Oración a la Virgen de Guadalupe para la Paz y Unión de la Familia Amable Virgen de Guadalupe, Bendecida Madre que fuiste quien crió al Hijo de Dios, quien se ha encargado de velar por la vida y protección de sus hijos, para así salvar sus almas. Quiero pedirte que me bendigas a todo momento y siempre me ilumines, para estar más cerca de Dios y de ti. Pero hoy en especial, quiero pedirte para que bendigas a cada uno de mis familiares. Quiero pedirte que los ayudes, para que cualquier problema que tenga desaparezca, pues no quiero que se vayan a separar. Siempre dales la paz, para que todos nos mantengamos unidos. Ilumínalos y guíalos, para que cada una de sus decisiones sean tomadas sabiamente. Sé tú quien se encargue de encaminar sus vidas, Madre. Tú que te encargaste de seguir cada una de las órdenes de Papá Dios. Sé ahora quien le da las órdenes a mis seres queridos, para que la maldad no se apodere de ellos. Acércanos a Dios, y que de esta manera todo el cuerpo celestial puede interceder por nosotros. No permitas que ninguna cosa mala se acerque, Madre. Y con tu inmaculado manto, cúbrenos de la oscuridad. Convierte en los portavoces de la palabra de Dios. Y llénanos de muchas bendiciones, Santísima Virgen María. Alivia cualquier problema que habite en mi hogar, ya que de esta manera podremos estar unidos como familia. Amén. Amén.